Pollo, cacahuates, un bolillo, tomates, almendras, orégano, clavo, ajonjolí, ajo, canela, cebolla, filo guajillo, pasilla y ancho. Vamos a servir el pollo con una cabeza de ajo y un cuarto de una cebolla. En una sartén vamos a sofrir la cebolla, el tomate, ajos, las hierbas, por ahí también los chiles guajillo, ancho y el otro chile, el chile pasillo. También no olvidemos la canela. Luego lo hidratamos con un litro de agua. Agregamos caldo de pollo en polvo y dejamos cocer por un rato. Una vez que esté todo cocido lo pasamos a la licuadora. La señora de mi rancho a tu cocina dijo que sin colar sabía mejor, entonces así nero. Ahora vamos a dorar ajonjolí, los cacahuates y las almendras. Posterior a esto pues lo reservamos. Ahora doramos el bolillo. Vamos a aventar todo para la licuadora y agregamos chocolate abuelita. Un charco del agua donde cocimos el pollo. Va también a la olla, después de esto mezclamos muy bien y rectificamos con la sal. Bañamos nuestro pollo desmenuzado. Y listo, así es como nos queda. La realidad es que es mejor colarlo, así que no le hagan caso a la señora desde mi rancho hasta tu casa o algo así. Entonces, mejor sí colarlo.